...de abandonada y a mi lado Ay, mi ser gozado, que haya encontrado el primer amor Y vuelvo a los que se engana, los que mataron Mi ilusión Ay, mi corazón que te vas para nunca volver María, saludos No te desprigas jamás si no quieres saber De la ausencia y el dolor Maldas bien los ojos negros que me robaron con su vida Si nunca me hubiera visto Voy a causar mi libertad No te desprigas jamás si no quieres No te desprigas jamás No te desprigas jamás si no quieres Ay, mi corazón que te vas para nunca volver No te desprigas jamás si no quieres 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 Si no quieres No te desprigas jamás si no quieres Gracias.